Deuler AT Revo 2 Es perfecto para camionetas tipo SUV y todo terreno. Cuenta con un diseño simétrico en el piso y es ideal para servicio mixto, es decir, 50% en caminos pavimentados y 50% en terracería. Por sus tecnologías, es un diseño confortable, silencioso y de alto desempeño. Estrías en los bloques para el enfriamiento y proporcionar flexibilidad a los bloques para la tracción. Bloques grandes y seccionados para generar alta tracción. Variación en tamaño de bloques para la reducción del ruido. Hombros robustos para generar alta tracción y frenado. Dos ranuras circunferenciales amplias para el control del agua y desalojo de objetos.